¡Suscríbete al canal! Así que nosotros vamos a correr, por eso el día de hoy vengo con esta indumentaria deportiva para poder correr delante de estos fieros torros, así que acompáñenme a ver cómo nos va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, ¿cómo se llama? Soy Luis de Triana. Luis de Triana, oiga señor, ustedes me cuentan que es de los organizadores de este gran evento. Sí, bueno, hacemos esta fiesta para mi barrio de Triana, para la gente, las familias, y es muy bonito porque ya llevo seis años haciéndolo para mis amigos y ese es el extremo. La invitación a toda la gente que nos ve y nos escucha, aquí nos esperamos cada 13 de noviembre para hacer una gran tradición, hacer algo muy grande y que sobresalga Aguascalientes no nada más por su feria, sino también por la trianada. A verás, si bien, ahí ven a los foros, a ver a los foros, así que vamos a correrle un poco. Oiga a los foros. ¡Agárrenlo! Viaja con nosotros Conoce los lincones más bellos de nuestro país Así es mi tierra Domingo, 7 de la tarde Esto es Ultratelevisión